Este, para adquirir actitudes que a veces no estamos preparados o no nos educa para esa forma. Así que, y cosas mucho más profundas, ¿no? De lo que... Traemos pues una enseñanza de informar, pero también llevamos una enseñanza mucho más profunda para aquellos que quieran prepararse, ¿no? Indudablemente que nosotros no tenemos ninguna sede aquí ni allá, o sea, voy y... Donde lo que dejamos es buenas voluntades, algunos amigos, algunas direcciones de internet para comunicarnos, nada más, ¿no? Pero ahí estamos, la enseñanza es la enseñanza. Para mejorar las vibraciones que nos rodean. Ah, ese es un tema interesante. Vamos a tocar un poquito ese punto. Bueno, generalmente todos quisiéramos tener un hogar, o un colegio, lo que sea, ¿sí? Que cuando uno ingresa a ese lugar nos sintamos bien, ¿no? Que no quisiéramos salir. Porque hay lugares que uno entra y realmente uno no quiere salir. Y dice, oh, qué bien se siente uno acá, ¿no? ¿Por qué me voy a ir? ¿Qué me falta? No me falta nada, uno se siente bien. Pero hay otros lugares que uno entra y no quiere quedarse ahí ni un segundo. Significa que la vibración es lo que hace la diferencia. Todos somos iguales. Pero la diferencia nos es la vibración. La vibración nos hace diferentes. No todos vibramos iguales. Unos más agresivamente que otros. Entonces, todos tenemos un derecho, sí. Sí, pero tenemos también, sí, que comprender que tenemos deberes. Si en un lugar gritamos, decimos palabras sueces, no guardamos respeto, tiramos la puerta, pateamos el perro, qué sé yo. Esa vibración queda ahí. No puede ser que una persona que ingiere ciertas vibraciones vibre igual que el que no las ingiere. Hay que ingiere muerte. Y hay que ingiere luz. Vida. La vibración no puede ser igual. Emoto, en los cristales, sí, de agua, decía, bueno, maldición. Analizaba esa agua y salía un cristal deforme. Alguien decía, amor, gracias. Analizaban esa agua y era un cristal hermoso. Seis puntas, un cristal perfecto, brillante. La diferencia, la diferencia, la vibración. ¿Quieres tener una vibración que te dé alegría, felicidad? Tienes que construírtela. ¿Quieres tener una casa llena de paz? Entonces, nunca discutas en ella. Nunca te pelees ahí. Pero es algo que se tiene que construir y eso tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo que se haga, con la actitud de cada uno. El cielo y el infierno, está aquí. Nosotros somos, Kazantzakis decía un pintor, tú tienes los pinceles, tienes las pinturas, tienes el mural. Pinta el paraíso y entra en él. Lo demás son cuentos. Entonces, la vibración es importantísima. Y la vibración es lo que te puede destruir o te puede abrir las puertas de la vida. ¿Qué sucede cuando uno va a pedir trabajo? Y dicen, mmm, esa vibra. Me dice mi corazón, me dice mi alma, me dice mi plexo solar, me dice... Si perece, no, 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 no. Cuando ustedes ven la vista de un asesino, ¿cómo es la vibración? ¡Ihhh! Ni lo veas, ¿no? Porque donde fijaste la vista y te vio, la vibración que nos llega es de muerte, ¿cierto? Y si tú no le sacas la vista a un criminal, te mata y le da por mirarla a los ojos. ¿Mole? ¡Tremendo! ¡Ah! Si ves a una niña amorosa, ¡ah! Me voy atrás, ¿no? Es la vibración. La vibración. Maestro, ¿y qué es la vibración en la energía que vive? Sí, sí, sí. ¿Qué es la vibración? Lo que pasa es que no la vemos, pero si tuviéramos que medirla con algo sensible, ahí está, ¿no? Te enchufamos ahí los electrodos y... ¡Psss! Sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el aura. ¿Con el aura, señor? Sí, claro, el aura también es un cuerpo de luz, vibra. Pero es distinto. ¿O hay diferencia? Bueno, el aura también tiene que ver mucho con lo que tú proyectas, ¿no? O sea, puede tener colores muy bonitos o colores realmente negros o grises debido al criminal. Tendrán un aura bella, un ser de luz, ¿sí? Por eso que hay seres que nos encantan, ¿no? Estar a su lado. Y hay otros seres que no quieres estar ni parado. No quieres ni trabajar con ellos. Dicen, no, yo me voy de aquí. Claro, porque nosotros como seres humanos irradiamos una energía. Y todos tienen una energía distinta. Esa energía emite ondas. Claro. La onda, por ejemplo, de televisión, de rayos X, hay ondas que son muy, digamos, densas. Y hay otras ondas que son tan, 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 tan ínfimas que tienen varios billones de vibración en ese pequeñísimo... Que parece que tuviera reposo, pero es vibra, sí. Entonces, lo sutil, la vibración sutil penetra lo denso, no al revés. Y realmente cuanto más sutil es el alma o la energía, es mucho más elevada la conciencia. Es más complejo. Pero Emoto dio un resultado maravilloso. Como los cristales de agua son bellos, hermosos, cuando la vibración, te amo, gratitud, gracias, ¿no? Y cuando maldición, que deformes. Vos a colocarse un vaso de agua en la noche en la pieza para ver cómo está la vibración. Exacto. Entonces, esa vibración, tenemos que construirnos, pues, una vibración que... Imagínense que este servidor llegara aquí agresivo, ¿no? Ya estaría fuera ya. Con todos los ranguitos le... Porque la vibración no la aguantan, pues... No le voy a hablar, ¿no? Pero si es una vibración de aceptación, de... Es otra cosa diferente. Le voy a hacer una consulta. ¿Por qué hay tantas personas que cada vez se están enfermando de cáncer? Yo no soy médico. Tengo un maestro que es médico. Tengo varias personas que son inclusive naturistas. Que son médicos naturistas. Sobre el tema de la alimentación, les voy a dar un detalle muy especial. Todo lo que es comida acidificante, nos lleva al cáncer. Y todo lo que son comidas alcalinas, nos lleva a la vida. Ahora les explico. Cuando el organismo de 1 a 14, el pH es 7, que es la mitad, ideal. Cuando nosotros comemos comidas que están por encima... Perdón, por debajo de ese 7. Por ejemplo, el limón es 2.2 de ácido. Pero cuando llega al estómago es alcalino, neutro. ¿Ok? No hay que confundir. Pero hay alimentos que cuando están por debajo de ese 7 son acidificantes. Y entonces cuando el ser humano come mucho alimento ácido, como son quesos, como pasteles, como carnes, chocolates, pizzas, etc. Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Así significa su organismo. ¿Y qué hace el organismo? Es muy sabio. El organismo lo que hace es regular el pH. ¿Sí? Tiene que trabajar para regular ese pH que esté en un nivel aceptable. Si no, se muere el organismo. Entonces, mientras nosotros tenemos una maquinaria nueva, el organismo tiene la fuerza de compensar. Pero llega un momento que no lo compensa. Porque está agotado. Es como si yo les digo, bueno, ustedes van a jugar, ¿sí? Van a jugar día y noche, una semana sin parar. ¿Qué va a suceder? Colapsa, ¿cierto? Llegará un momento que aguanta, ¿sí? Pero llegará un momento que ya ni siquiera pueden caminar. Llegan a cuatro patas a vestirse después. Lo mismo pasa al organismo. No puede equilibrar ese pH. Entonces, el organismo, ¿qué hace? Produce células cancerosas. ¿Por qué? Porque las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Y el pH asignificante es que produce la falta de oxígeno. O sea, si la persona, encima de comer así, no hace ejercicio, no se oxigena. Porque el ejercicio oxigena. Porque la persona ya lleva una vía sedentaria, está en el computador, no hace... Y venga otra pizza, y venga otra... cualquier cosa. Come. Dale. Entonces, llega un momento que el cuerpo es tan sabio que empieza a producir, a encapsular aquel... Aquel tóxico que queda ahí. Entonces, a producir células que pueden vivir sin oxígeno. Entonces, lo acidificante extermina el oxígeno. Y el organismo dice, ah, no me vas a matar. Entonces, voy a producir una célula que no la vas a matar. Y ese es cáncer. El cáncer puede vivir sin oxígeno. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a mucha gente le da cáncer? Porque su vida es muy acidificante. Y no es cierto que a cualquiera le puede dar. Sí, nos puede dar a cualquiera, pero es que cualquiera está comiendo un montón de porquerías. A veces comemos el dulce, por ejemplo, de un año en un solo día.